Estados Unidos es famosa por sus hamburguesas, pero en Miami está la más barata, la más rica y famosa por sus papas fritas, Five Guys. Empezaron en un local de Arlington, Virginia, en 1986. Su fundador fue Jerry Morrill y sus cuatro hijos, y así eran cinco, tal y como se llama el lugar. Completan ya 700 franquicias en todos los Estados Unidos. Sus hamburguesas son famosas por su sabor, tanto que se ha ganado numerosos premios y menciones. Sin embargo, algunos se han atrevido a criticarlos por su alto contenido de grasa, pero probar una no creo que nos caiga mal. Tiene fama de las mejores papas fritas, que están hechas con aceite de maní, certificado de origen y un poco de cáscara para demostrar que son naturales. Y además, es tan grande la porción que pocos se las comen todas. Y ya sabe que si usted va a comer de estas papas, lo mejor es que lo haga de a dos o de a tres. Soy Marcela Alarcón, hoy desde Miami, mañana desde cualquier lugar del mundo.